El caballo en sí es debutante, él se llama Pampa Toll, quieren buscar en internet, es debutante. Solamente que el caballo es hijo del socio y todo, tiene buena sangre. Entonces por acá la gente no entiende, se ve que vos tenés que venir a debutar con un caballo y es obligación que tenés que venir a debutar con el caballo lerdo, digamos. El caballo gano bien, no voy a negar que gano por 10, 15 metros. Pero si yo no le gano a esa clase de caballo por 10, 15 metros, con la sangre que tengo, lo tengo que largar al campo. Cierto. Cierto.